... Aquí tengo un dato, es que Messi ya ha marcado 25 goles, bueno, eso ya lo sabía, ¿no? Pero lo que no sabía es que ha marcado más goles que toda la liga española, con la excepción de que Málaga ha marcado 25 goles, Real Madrid ha marcado 39, y Atlético de Madrid ha marcado 36, es decir, que Messi es casi un equipo solo, evidentemente el fútbol no es así, pero lo que sí diría, marcando esos 25 goles, creo que marca goles ya con menos esfuerzo que nunca. Es que León y Messi en 2012 se desgasta mucho menos que hace años, es como si el cerebro ya está, pues, comandando el cuerpo. Era así una vez cuando Leo era mucho más activo y mucho más omnipresente con su esfuerzo, pero ya Leo ha llegado el momento cuando ya funciona el cerebro, no hace carreras inútiles, pero da la sensación, ¿verdad?, que cuando coge el gol, cuando decide, pues, va, voy a marcar, lo hace. Pero dosificándolo, dosificándolo, yo pienso que esos 25 goles es que nunca le ha costado tan poco para marcar tantos goles. La verdad es un extraterrestre.